¡Suscríbete al canal! Un par de buffos, ¿no? ¿Esto qué era? Vida máxima. ¡20 de vida máxima! Y esto era uno de daño. Uno de daño. Vida máxima. Otro de daño. Venga, dos de daño y vida máxima. Strong. Vámonos. Como mínimo quiero matar al boss. ¿Vale? A la vaca esa. Vaca zombie. Vale. A ver si me acuerdo cómo se jugaba esto, tío. Toma, tonto. ¿Esto qué era? Uh, menos uno. No puedo. Ah, tengo que luchar contra esto. Eso te maldecía, ¿no? O algo de eso. ¿Vale? Ah, es comidita. Más comidita. Bien, armadura, cosas. Esto lo podemos utilizar. Dos de armadura. No está mal. ¿Y esto qué era? For sale. Oh, hola. Mmm. Voy a pegarle. Ah, muy bien. Vale. Voy en piso. Pero no puedo limpiar todos los pisos, eh. No puedes limpiar todos los pisos. The healing pool. Recupera de una de vida cada cinco turnos. Hostios. Eso es nuevo. Eso no lo he visto nunca. Eso es que vida no he perdido. Qué roto está este bicho, tío. Qué roto está ese bicho, tío. Vale, a ver. Esto por aquí. Usar. Uno de armadura. Qué poco. Son treinta pisos. Por lo cual hay que ir con cierta celeridad, ¿no? Uh, trescientos monstruos. Me han dado un logro. Mira, otra. Vale, ya no tengo armadura. Otra bomba. Un liche. Un mago que ha ganado la inmortalidad a través de prácticas mágicas, ¿no? Para que vayan a ser un lich. Incrementa la vida de los no muertos. No, el ataque de los no muertos en uno. Hace dos de años al héroe cuando cuasteas un hechizo. Pues ahí se va a quedar, ¿no? No hay espacio. Vale, podemos hacer una cosa. Salvas. Ponemos un poquito de barra y... Dejamos el liche ahí. No tengo ninguna necesidad de matarse, tío. Puedo de cuenta comida, ¿no? De repente. No space. Vale, quiero eso también. Voy a salvar esto. Me llevo esto. Lo uso. ¿Cuánto me curas? Dos. Otro hechizo. Muy bien. El escudito tenía cargas, ¿verdad? Durabilidad. Sí. Bueno, ahí se va a quedar. Tu siguiente ataque será crítico. Incrementa el 28 en 50%, pero te baja la cura así durante cinco turnos, ¿no? Incrementa el ataque en cuatro. Te baja la cura así en 30. No necesito nada. Puedo vender esto simplemente. La tienda es un poco mala, ¿eh? Bastante mala. Muy mala la tienda. Terrible. Joder. Y ese cabrón, es verdad, ese cabrón te quemaba los hechizos. Nice. Vámonos, piso seis. No, tío. A ver, puedo pillar este. E ignorar a estos, ¿sabes? Eh, otro logro más. Castear 60 hechizos. Cómo lo dio a este bicho, tío. Creo que está rotísimo. ¿Qué es esa piedra? No es space. Ah, eso es hielo. Incrementar las provisiones en uno, pero me baja el mood dos puntos. Nah, salvas. ¿Qué es esto? Ah, esto era para craftear bombas, ¿no? Coño, ¿qué es ese amuleto? Esto es de The Witcher, ¿no? Un extraño artefacto mágico. Vibra en tus manos. Probabilidad de ser crítico un 10%. Y esto era para craftear bombas. Sí. Que están guapas las bombas esas, ¿eh? Tres de daño. ¿Dónde hacían más? Uy, comida, ¿eh? Vámonos. Sin pelear con nadie. Let's go. Otro logro. Mata a 30 arqueros. Uf, voy fatal de vida, ¿eh? Nice. Vale, voy a... Vamos a utilizar esto. ¡No! ¡El amuleto! Joder, tío. No me gusta esto de que sustituya el amuleto y lo pierdas. Pensé que era un consumible. En fin. ¿Por qué no empocas? Ah, vale. Ok. Soy gilipollas. Perdón. Coño, ¿qué es esto? Ah, vale. No me acordaba. Ah... Die, critters of darkness. Coño, ¿y es escudo? Vale, vamos a hacer una cosa Y es... Salvas esto ¿Qué es esto, tío? Bloquea un daño físico El objetivo menos un HP Coño, no está nada mal, ¿no? Necesito comida 50% de probabilidad de golpear primero Esto está roto Mierda, no hay comida aquí, tío Esto está guapo, ¿no? Big Iron 50% de probabilidad de golpear primero Es muy bueno Porque puedes evitar daño del enemigo Pero claro, me tendría que quitar esto, ¿no? Cuento de... Ah, me quito el artefacto ese Vale Me lo he tomado por culo Me parece muy buena esa bota, ¿eh? El escudo, no sé qué No tengo comida, tío De hecho, pierdo vida ahora, ¿no? Al bajar No 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 Odio este juego Starving Se muere de hambre el personaje, ¿eh? Joder Vale A ver si encuentro más comida O algo Armadura Vale Eh... Salvage Esto también Y esto usar Y ya, ¿no? Incrementa la vida de los enemigos en dos Toma, tonto Ese First Strike ha estado OP, ¿eh? Toma, First Strike Hostia, tengo que matar a este, tío ¿Esto me curaba? No Un momento, un momento Me están dando demasiadas cosas Vale Rompe esto La birra te aumentaba el mood, ¿no? Sí ¿Y el mapa qué? Revera la Golden Key Vale Estoy muy jodido, ¿eh? De vida y tal La Golden Key Rapidito Uy, esto me cura, tío Toma, ocho Vale A ver Comida o algo Uh, armaduras Qué bien, chaval Armaduras Vale ¿Qué podemos vender? Puedo vender esto Me lo compro Todo Y ganamos ¡Solo nueve! Probabilidad de resistir al fuego Al hielo Al veneno O ataques de shock O sea, electricidad, ¿no? Bah Pochísimo todo, tío Vale Las monedas valen más First Strike First Strike Qué rotas las botas de First Strike, ¿eh? Rotísimas, tío Oh, qué bien Bien No me dollees, puto Vale, quiero eso Dispel Active Doom Yo no sé qué Salvas Y esto Crafteamos Bien, coño Que las bombas estas son increíbles, ¿eh? Vámonos Piso 16 No, 17, ¿verdad? Igual tuve que haber tirado bombas en lugar de Ir a por ellos de forma melee Wow Qué bien Qué suerte con los hechizos, tío Otro más Qué maravilla Vale Vale, coge esto Salvas Cúrate Estaría, ¿no? Sí Verga Coño Coño Vale Poderoso Salvage Eso Eso me lo debería quedar, ¿no? Vámonos Joder, qué rabia lo del veneno, tío Armadura Armadura Vale, ¿cómo es esto, tío? Voy a utilizarlo aquí Esto a usar Esto a usar Craft Madre mía Voy a tener bombas aquí Para matar al boss final Sin pegarle un solo golpe Simplemente con las bombas ¿Cuántas tengo? Tengo 10 O sea que puede ser 30 de daño Hay otro escudo de esto Nice Más dinero No tengo comida, tío Mira, aquí tengo comida, ¿no? Vale, esto es maravilloso Aquí Bien Esto me daba Unas dos Bien Voy a gastar dos aquí No he gastado una sola, ¿no? Así Y... Poco más El first strike es increíble, ¿eh? Toma Vale Vale, ¿podemos romper algo? A ver, qué suerte, ¿no? Vale, perfecto Esto me viene muy bien Para romperlo Y curarme Vámonos Vamos súper bien, ¿eh? No, qué he hecho Me pasa un montón eso, ¿eh? Lo de ir con rapidez Y comerme la hostia del bicho ese Esto es una putada, en verdad Esto es una putada, en verdad Joder, he perdido mucha armadura aquí Este tío pedía comida, ¿verdad? Hijo de puta Me cago sin comida ya Joder, ni más cosas, tío A ver A ver, esto Salvas Esto lo vamos a usar aquí Esto, salvas Una hostia ese Y... Retiramos, coño No puedo darle esto, tío Doble hechizo Bueno ¿Por qué no puedo pegar? Qué injusto eso, tío Nada, es innecesario pelear ahí ¿Otra tienda? Craftear Usar Bien, comidita ¿Qué es esto? Voodoo Doll Big item En realidad es un daño al atacante Intentablemente cura más 10 Me la llevo ¿Cuánta vida máxima tengo? 59 Pues mira Nos curamos aquí Y así voy reduciendo No puedo llegar ahí, ¿verdad? Bueno, sí Esto no me lo puedo llevar Vámonos, piso 20 Uh, estamos cerca ya, el final Se la cague Un space Ay, voy a tirar esto, tío Vámonos 27 Uh, aquí me curo Casi 5 turnos Dos y bombas No Le he dado salvage Soy gilipollas Vale, esto sí que salvage Esto nos lo quedamos Que las tenemos más bombas Piso 28 Mira, aquí me haría falta la linterna Mátalo, coño Bueno, estoy bien realmente Tengo muchas posiciones todavía Coño, ¿lo que era? Un disparo, ¿no? De 2 a 6 Y 3 municiones Nada, tengo para matar al boss final Sin siquiera pegarle Qué guapo, ¿no? Ah, es verdad Que tengo esto Hostia, que le he chivalado Vale, espera un momento Toma Voy a utilizar Todo mi arsenal 22 22 ¡Qué guapo, hostia! Le he dado Madre mía ¡Qué fácil, tío! Slay zombie cow Me han dado un logro Voy a estar ya Qué fácil, ¿no? Ya, tirándole todas las bombas Y todo eso No veas, tú Tío, esto es rovín ¿Para qué valen? Oye, ¿qué es eso que está al lado? Acto 1, clear The zombie cow Incrementa el loot Soltado por las criaturas Un 5% ¿Y esto qué es, tío? The Endless Dungeon 90% del oro obtenido En el dungeon Va a los developers ¿Cómo? Ah, esto es infinito, ¿no? Your hero doesn't progress In this mode Vale Ok, esto es una infinita ¿Vale por aquí? A ver la mansión Con la cabeza aquí ¿Esto qué era? Ah, revela golden cake Con un 10% de probabilidades Vamos a comprar cositas, ¿no? 2.000 cuesta eso Vamos locos El valor de las monedas En la dungeon Aumenta en 1 50% de probabilidades De obtener un objeto extra Cuando crafteas Eso no está mal Incrementa el daño A las bombas en 2 Pero porque me salen Como que las tengo ya Incrementa el daño Incrementa el daño Vale Bueno, antes de comprar nada Vamos al siguiente nivel, ¿no? A ver cómo es Acto 2 Backdoor Acto 2 El reino del goblin, ¿no? El reino de los goblin ¿Qué? ¿Qué he hecho? Ah, vale Que me he ido a la mansión otra vez A ver si gilipollas A ver cómo es Que sí Culumactele Que te cae ya ¿Hay que repetir esto, coño? Pues sí Let's go A ver, aquí ni nada Culumactele 15 Moderado Recompensa Tomo de conocimiento Ah, los mismos enemigos, ¿no? Vale, pues esto ya lo dejamos Para el siguiente episodio, ¿no, chavales? Eh, muy guapo Escuchad, espero que os haya gustado Dejados un like y esas cositas Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.